A juicio coronel Carlos Feria por caso de polígrafo Marelvis Mesa El alto uniformado deberá responder junto a otros dos policías por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Por el presunto uso irregular del polígrafo a Marelvis Mesa, la exniñera de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia, el coronel Carlos Feria fue llamado a juicio por la fiscalía. El ente investigador radicó el escrito de acusación en contra del coronel Feria, quien se desempeña como jefe de la Oficina de Protección Presidencial, así como el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudio de Seguridad Capitán Elquil Augusto Bómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Buárquez. De acuerdo con la fiscalía, los elementos de prueba dan cuenta que el coronel Feria Buitrago, al parecer, ordenó a varios de sus subalternos ubicar un dinero que se perdió de la residencia de la señora Sarabia Torres, el 29 de enero del año en curso. Asimismo, habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelvis Mesa desde su residencia en Soacha, Cundinamarca, hasta el edificio Galán, donde funciona la sala de polígrafos de la Casa de Nariño. De otra parte, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Buárquez, presuntamente recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la ex niñera en la pérdida del dinero. Al término de la diligencia, los uniformados le volvieron el teléfono a Marelvis Mesa. Al parecer, la mujer desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arremató nuevamente y retuvo mientras extraía información. Para la fiscalía, el coronel Feria Buitrago y los otros dos funcionarios presuntamente abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Mesa Huelvas y someterla a un trato injusto. De igual manera, habrían destinado recursos activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al gobierno nacional y no para personal externo. Por lo anterior, los uniformados irán a juicio por los delitos despeculados por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. De igual manera, al intendente Sacristán Borges lo acusarán por acceso abusivo al sistema informativo agravado. Cabe recordar que un fiscal de la justicia penal militar y policía reclamó el caso del coronel, argumentando que los uniformados no tenían el propósito de cometer un delito, sino que establecer si la ex empleada doméstica estaba involucrada con el robo de un maletín con dinero. El propósito era buscar información que le permitiera determinar si Mesa habría tomado parte en la comisión de un delito y o posibles fallas en los esquemas de seguridad de la Presidencia de la República, dijo el fiscal delegado de esa jurisdicción. Sin embargo, la fiscalía decidió avanzar y erradicar el escrito de acusación. La fiscalía de la República